Bueno, hoy vamos a hacer algo totalmente distinto porque estamos yendo a un lugar de la Comunidad de Madrid no sé si sabían que Madrid es como una comunidad y donde nosotros vivimos es la capital, Madrid Centro y vamos a ir como a un lugar muy lindo de la Comunidad de Madrid en bus, que es un bus como un bus especial como no es un bus como los que te tomas en la calle y estamos en la terminal de bus por primera vez que es hermosa, o sea, es impecable y es subterránea, eso es lo más acceso de todo o sea, yo no sé cómo entrarán los buses hasta acá abajo pero estamos en dos pisos menos de la senda de la calle principal donde entramos directamente entras como por el intercambiador de Plaza de Castilla y bajas dos subsuelos y estamos acá para tomar un bus así que vamos a vivir esta experiencia y arranquemos ya con este video, vamos estamos yendo en bus hasta Manzanares del Real nos salió cuatro conventas cada pasaje se los voy a dejar acá abajo para que lo tengan y tenemos un ratito de viaje así que vamos a ver qué tan largo es creo que llegaremos tipo en dos horitas me parece es más económico, obviamente lo económico a veces tarda un poco más pero no importa, salió mucho más barato bueno, acá vamos a bajar del bus y llegamos a Manzanares del Real vamos a ver qué onda entramos a la oficina de turismo preguntamos qué podíamos hacer la verdad es que nos dieron un montón de info y lo primero que vamos a hacer es ir a ver el castillo el castillo por el que vinimos bastante gente, la oficina de turismo repleta, parece que acá se hacen muchos trickings así que me interesa me interesa bastante así que, pero vamos a ver el castillo que es por lo que vinimos continuemos, vamos bueno, Luqui, compramos los sanguchitos en el super, ¿no? y estamos comiendo acá en los jardines del castillo que hambre y pan hicimos unos sanguchitos ¿qué tiene? a ver, abrilo para mostrar tiene mayonesa y queso, ¿no? sí, esto que es una calabresa de compras sí, me parece que sí tiene pinta está bueno, pues ya lo probé ya lo probó bueno, seguimos acá en nuestra parada técnica para comer algo porque nos habíamos despertado no habíamos desayunado casi nada y vinimos directo acá y eran las 2 de la tarde así que dijimos, nada, mínimo un sanguchito compramos ahí en el día y nada estamos acá en los jardines del castillo ahora vamos a entrar al castillo había una colita bastante importante de gente para sacar las entradas pero, bueno, vamos a ver supuestamente la visita dura una hora así que vamos a ver qué tan lindo es por dentro qué historia tenemos para contar de ahí del castillo por qué está acá el castillo así que vamos a averiguar un poquito todo eso para ustedes generalmente nos preguntan cómo nos sacamos las fotos juntos acá tienen la muestra un trípode no había nadie en la puerta bueno, justo ahora sí y nos sacamos unas fotos acá muy lindas que se las voy a dejar acá para que ustedes las puedan ver cómo quedaron pero la verdad es que creo que quedaron buenas bueno, acá vamos a sacar los tickets para el castillo 5 euros cada uno así que vamos entramos el castillo el castillo ya es una experiencia porque tenés unas vistas increíbles a toda la ciudad y Luqui no lo encontraba y lo tenemos acá adentro Luqui ¿qué haces Luqui? ¿qué haces Luqui? ¿qué haces Luqui? no te encontraba yo digo lo perdí a mi marido y miren acá a ver si se puede ver vamos a ver esto wow impresionante la barbacana o el muro o esto que vemos acá es la primera línea de defensa de lo que es este castillo en la parte superior se ponían los hombres que ven ahí arriba se ponían los hombres para empezar a cubrir lo que era el asalto cuando venían a atacarlos desde el otro lado y seguramente acá se ponían unos cañones que podían disparar perfectamente desde ahí así que bueno seguiremos recorriendo a mí estas cosas de antes me encantan y me fascinan así que sigamos acabamos de entrar a la sede de interpretación del castillo o sea estamos adentro del castillo es un castillo que es creado por la familia Mendoza incluso se puede ver en parte en la primera parte donde te cuento un poco del árbol genealógico de la familia y cómo era todo en esa época y lo curioso es que los Mendoza también hicieron el arco de Ita que es el que estuvimos en los videos anteriores que se los voy a dejar por acá para que se acuerden cuál era que también fue hecho por la misma familia esto fue como una reconstrucción o sea este castillo es un castillo nuevo que fue una reconstrucción que hizo Diego Hurtado a Mendoza que era como el primer duque de la familia me parece que hay que una de las partes donde hay que seguir adentro del castillo se pasa por ahí abajo y dice cuidado techo bajo muy interesante una vez que entras tenés como esta interpretación vieron esa interpretación que les dije donde pasás por abajo la verdad es que está bastante bien explicado creo que está mejor explicado Luqui que en otros lados como que se entiende bastante el último que fue el de Torija costó un poquito no estaba tan bien explicado como es es como una fosa bueno el método que se utilizó para reconstruir el castillo este se llama nastilosis que se utilizan las partes conservadas para reestructurar o reconstruir las perdidas este método tiene mucha crítica por los teóricos porque dicen que a la simple vista uno no puede observar si el edificio es si es nuevo si es histórico si es conservado entonces no perdés perdés a simple vista si es si es reconstruido o es original esta zona era la zona más privada del castillo donde solamente venían los señores y los sirvientes para descansar obviamente en cuerpo y en alma bueno el vestuario con el que se recrea este lugar posee proviene de como escenografías teatrales no es original pero se trata de como imitar lo que era la vestimenta en esa época y salimos a la parte superior va todavía no tan superior se podría decir y miren lo que son las vistas lo que ven allá a lo lejos es un embalse hay una caminata así que veremos si después la haremos o si la dejamos para otro momento pero parece que hay muchos trekking en esta zona miren allá al fondo tenemos montañas nevadas no sé si se llegan a ver bien pero son increíblemente nevadas no sé exactamente si pertenece a Manzanares todavía o será alguna otra localidad pero es increíble y las vistas o sea estoy fascinada con este lugar fascinada bueno Luqui estamos en una de las torres de vigilancia está muy linda sí esta es tu parte preferida del castillo y acá una de las ventanitas creo que se puede abrir a ver nada claramente esta es la mejor parte del castillo no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno estamos acá recorriendo Estamos yendo al embalse de Santillana Que es lo que vemos ahí En realidad es más grande Como que acá recién empieza Y tenemos el sol que nos acompaña acá atrás Se está por esconder en la montaña Así que... Está empezando a bajar la temperatura Está empezando a bajar la temperatura Es verdad eso Se nota Y nada vamos a ver Hay como unos patos No sabemos si son patos Si son flamencos Ahora cuando nos acerquemos Lo veremos mejor Bueno vamos a cerrar el video acá Luque ¿Qué te parece? Sí, sí Así disfrutamos un poquito de la tercera Que ya nos quedan unos minutos Está hermoso acá Está re lindo Podrán ver que nos da el solcito en la cara Y nada La verdad que nos encantó Este embalse de Santillana Está súper lindo Hay perros No sabemos si puede venir con perros Luque Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Hay zonas donde no podés Exacto Pero creo que Podemos volver Con las perritas Vamos a volver Vamos a volver con las perritas acá Porque no Está muy grande la playa Y está muy lindo Así que bueno Esperamos que les haya gustado este video ¿no? Suscríbanse No se olviden si les gustó el video Denle like Que nos sirve muchísimo Bueno Hagan comentarios Si conocen este lugar Que otro sector de... De manzanares De manzanares Como llegar a conocer En la próxima avenida Exacto Así que bueno Cerramos este video Nos vemos en el próximo Chau chau